Por eso, hoy recibimos a la modelo profesional, estudiante de negocios internacionales y Miss Perú, Camila Escribens. Bienvenida, Camila. ¡Bella! Hola, Andrea, muchas gracias por tenernos. Estamos felices de tenerte aquí en casita, esta también es tu casa. Y bueno, platícame un poquito de cómo te estás preparando, cómo va, ya todo, tienes menos de dos meses para el Miss Universo. Sí, ha sido una preparación, pero full. He estado en Perú preparándome y me vine para Miami para subir un poco más de peso porque estaba un poquito flaca. Ok. Y también prepararme con mis coches que tengo aquí también en Estados Unidos. Entonces, estoy viviendo una etapa tan feliz en mi vida que tanto he querido y agradecida por este momento. Súper. Eso que mencionas de que tenías que subir de peso fue una decisión que tomaste tú. ¿Cómo fue que llegaste a decir, sabes qué, quiero a lo mejor agarrar un poquito más de masa muscular? ¿Qué fue lo que te motivó? Es que creo que durante el proceso del Miss Perú bajé un poco por el estrés, el trajín. Antes estaba así, mira. Bueno, te ves espectacular, ¿eh? Pero ahora estoy un poquito más flaca y siento que es por bien y ahora tengo que subir un poco más de muscular y eso lo rápido lo voy a hacer. Ok. Y bueno, esa es la tercera vez que participas en Miss Perú y finalmente te llevaste esa corona. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te inspira a representar a tu país en Miss Universo? Bueno, para mí mi sueño siempre fue ser Perú. En un escenario tan grande como el Miss Universo es un nivel espectacular. Y yo antes yo quería hacerlo en el deporte, en las Olimpiadas, porque yo antes era una atleta profesional en el Salto Balto, en los Junior Olimpiadas. Y por temas de salud ya no pude cumplir ese sueño. Entonces cuando Miss Perú me dio esa oportunidad de concursar, yo dije, wow, eso es otra cosa del deporte al Miss. Entonces lo intenté y ahora, después de tres veces, ahora soy por fin la Miss Perú. Comenzaste súper pequeña. Me contabas que tenías 18 años la primera vez que participaste en tu primera competencia. O sea, debe de ser algo muy fuerte para una chica que a lo mejor todavía es una niña, ¿no? Entonces, ¿qué crees que has aprendido tú a lo largo de estos años? Ay, creo que he crecido en cada parte de mi vida, profesionalmente, mentalmente, y creo que es algo bueno para mí. Y estoy feliz porque ahora estoy en mi mejor momento y ya me siento más mature. Y eso es algo que agradezco en la vida porque he aprendido mucho con el Miss Perú también. Claro, y eso obviamente ayuda a que hagas una mejor representación de tu país en la competencia internacional. Y cuéntanos qué mensaje quieres llevar tú a esta gran plataforma. Bueno, primero que nada que nunca te rindes porque creo que, como ya mencionaste, yo participé tres veces y siento que cuando tú tienes una meta, tienes que cumplirlo. Cada vez que esa cosa no cumple, tú, try it again, don't give up. Y eso es algo que yo dije en la noche final del Miss Perú y es algo que siempre voy a decir porque yo quiero dar ese mensaje de que nunca pares tus sueños. Yo quiero ser una voz para mucha gente, para enfermedades raras y genéticas en la cual yo también padezco. Y siento que siendo la Miss Perú yo tengo esa oportunidad de ser esa voz para mucha gente y estoy agradecida. Y hablando de ser la voz de muchas personas, hay mucha gente que te ha criticado por el tema de que tu primer idioma es el inglés. Tú creciste mayoritariamente en los Estados Unidos, pero muchas otras reinas que han representado a sus países han tenido el mismo tipo de ataques y les ha ido muy bien, la verdad, en la competencia de Miss Universo. Entonces, ¿qué les dices tú a todas esas personas? Bueno, creo que hoy en día debemos apoyarnos en conjuntos. Hay peruanos por todos lados del mundo, en Japón, Italia, Estados Unidos, y eso no te hace menos peruana. Y yo creciendo en Estados Unidos no me hace menos peruana. Yo he crecido con mi cultura toda la vida. Yo he crecido con mi familia que tiene restaurantes peruanos. Entonces, yo sí crecí con mi cultura y yo siempre quería ser Perú. Entonces, yo amo mi Perú y quiero hacer todo lo posible de ser, de dejarlo en el alto. Muy bien. La verdad es que lo que tú dices es totalmente cierto. Uno lleva su país en su corazón independientemente de qué parte del mundo se encuentre. Exacto. Así que te deseamos todo el éxito del mundo, Camila, en esta competencia. Y les recuerdo, mi gente, es el 18 de noviembre en El Salvador, para que no se lo pierdan a través aquí de su casa Telemundo.